Música Capacasa como caigo al punto Manotablo estoy en mis asuntos Esas letras son pal caretaje Yo rapeo pa ranchos que viven de luto Te comparto que tengas lo justo Barro en barrio pero igual me luzco Ta mi viejo muriendo en la spire Mi hermano en la droga por eso me busco Siempre en punkas pa' cerrar tu mixta Tengo temas que salen de un freestyle Si verdades siempre son verdades Y pa' tirar la cancha ya las tengo listas Cintia dijo vos tenés la chispa Todo el reba no me viste en insta Vos contale te escribías las letras Y hasta ponen plata pa' subir las vistas Estoy con eso que cuando vendías Nunca te compraron papeles sin gramos Frío en mar del vivo arqueando un cuero Y de 40 grados entonces envío no hago Falsos raperos entran en la red Y estoy del otro lado a vos te rebotaron Visitante igual te la agitamos Si ya saben caca nunca hablamos Perdió tanto cuando tenía todo Que se puso firme y tiró todas las pastas Si en las 5 ya dejó su huella Ya vendió de todo puta vida ganta Me secuestro un llorado alto Y me decía que ni de esta vida basta Yo le dije que me muero Me yocando con el zika nada nos alcanza Voy al frente más y por mi rancho Que venga la muerte no le tengo miedo Si mi viejo ya estaba en la trampa Cuando yo era guacho ya nací en el juego Tiran bullshit y no es nada nuevo Tienen hilos colgados en su ego Y en sus temas no me dicen nada Videos de mierda tienen plata el pedo Soy un demonio debo crecer mi patrimonio No te pongas el moño No fumo si no es moño Mis compas no pierden la maña Somos los que somos Y pensás que toda esta mierda era solo un desahogo Bebé perdón si solo pienso en hacer dinero Te lleno de diamante y saco a mamá del guero No nos equivocamos Estábamos aprendiendo Y lo que deseamos Hoy lo estamos haciendo Crecí jodido en un ambiente podrido De muchas caras y de pocos amigos El elegido yo ya estoy bendecido Y que me pego eso está en mi destino Gracias al rap es que hace rato se pagan las cuentas Ahora grabando en el estudio seteando las ventas Ambición y disciplina en la vestimenta Les presto mis zapatos un día y después me cuentan Las grandes ligas no se esperan y yo les aviso No tiren chascarrillos, le volamos el flequillo De menor que andamos pillo, nunca pierdo el brillo Con el que ni en los conventillos o el más alto piso Las grandes ligas no se esperan, yo se los aviso No tiren chascarrillos, le volamos el flequillo De menor que andamos pillo, nunca pierdo el brillo Con el que ni en los conventillos o el más alto piso No tiren chascarrillos, le volamos el flequillo No tiren chascarrillos, le volamos el flequillo No tiren chascarrillos, le volamos el flequillo